Y por un año lo hice full time. ¿Y cuánto, si se puede saber? Obviamente aquí estamos hablando, este video que vemos en pantalla tiene 11 millones de views. Eso debe haber generado mucho dinero para ti. Sí. Pero... ¿Estabas satisfecha con lo que estabas generando? Sí. Tu sueño... Tú dijiste como que bueno, qué bueno que tomé esta decisión. Para el carajo de la contabilidad, este es mi destino. Sí. ¿Y qué pasó en el camino que te rompió el corazón? Porque sé que esto viene. Sí. Mira, pues I quit my job por un año y le zumbé a YouTube full time. Y yo puedo hacer mil excusas, pero yo creo que no era mi momento de brillar en ese canal. Pero que ese canal en ese año subió y bajó bien brutal. Que cayó, de que cayó. Y ahí yo me quedé como que wow. What the fuck now? Como que ¿qué hago ahora? Y pues eso fue hace mucho tiempito y decidí empezar a trabajar otra vez. Sí. Seguí subiendo contenido. Y yo creo que esa trayectoria de haber subido tan alto y bajar y como que the high of the highs and the lows of the lows. Y haber como que no fracasado, pero como que... Experimentado esa derrota. Sí. Como que lo hice un poquito de todo. Y lo que pasa es que en YouTube cuando tú empiezas de algo y la gente te sigue por eso, tú tienes que seguir ese camino o si no la gente se va. O la gente como que pierde el interés. Y a mí, ya yo no tenía interés a ese contenido. Yo no quería hacer videos de beauty, de dieta, de ejercicio. Yo quería compartir quién yo era. Y yo empecé a hacer esos videos y la gente como que no querían verlo en ese canal. Y pues, long story short, porque ese canal no me... No... Didn't work out, but I also wanted to do como que más video en español. Empecé señorita Yanji. Y pues ahí pues. Aquí estamos. Ok. Yo tenía esta conversación con un par de reggaetoneros vieja escuela. Es bien importante sobrevivir ese declive. Porque qué chévere sería la vida si estás en un crecimiento constante. Exacto. Pero yo creo que el ser humano se prueba en sobrevivir los momentos difíciles. Y obviamente al final la gente dice momentos difíciles, cabrón. Brega con que cogiste menos views. Es devastador. En realidad te rompe el corazón. Es devastador cuando tú... Porque uno hace planes en tu mente y tú dices wow, si este año hice 50 mil dólares el año que viene quizás haga 60 mil en eso estoy inventándome cosas pero con esos 10 mil me voy para Europa. No sé. Pero de momento todos tus sueños literalmente tus sueños y tus planes como que ok, no es que ahora estoy haciendo ya no puedo pagar la renta. ¿Entiendes? Ahora volví a casa seis papás. Ok, ahora ya tengo que buscarme otro trabajo. Buscarme otro trabajo es que ya no puedo generar contenido. Es que se acabó mi sueño. Ya no puedo ni intentarlo. Es duro. Sí. Y es bien importante recalcar que yo tengo súper claro que es un privilegio tan siquiera intentar el sueño. Yo pienso mucho en esto. ¿Tú tienes hijos? No. Yo pienso mucho en esto como que gracias a Dios que yo no tengo hijos para yo poder como que decir ok, estoy esperado pues voy a tratar esto. El hecho de que tú dijiste ok, Miss Yanji no me funcionó vamos a tratar señorita Yanji tú pudiste tomar ese riesgo porque tú no tienes hijos y es como que al final del día yo no me voy a morir de hambre y si yo tengo que volver a casa a mi papá pues vuelvo a casa a mi papá. Y no hay bochorno en eso en verdad. No hay ningún bochorno en eso. Que lo, la gente tiene esta idea de que move out o cómprate tu casa o tu abartamento. No, chacho, quédate en casa de papi. ¿Tú sabes qué? Yo no, yo no, y esto es talgarete, yo no visualizo comprar una propiedad como algo tan brutal. Wow, sí. Es como, yo puedo vivir rentado. Sí. Yo puedo vivir rentado porque lo nitido de vivir rentado es que te puedes ir. No tienes un anc que es como que ¿sabes qué? Mañana me voy para New York. Me creo que voy a ir en Europa o lo que sea. Ajá, me fui. Me fui, exacto. Me fui, no tengo ese ancla de esto. Ok, pues, ¿vuelves a trabajar en contabilidad? En logística, supply chain, trabajé y cosas, tenía un trabajo allá y pues, cuando las cosas empezaron a fluir en señorita Yandy, pues yo dije, mira. So, señorita Yandy es como tu segundo intento trabajar, pero en vez de, lo mismo que pasó ahorita, pero era de contabilidad contenido en inglés, pues ahora fue logística, contenido en español. Kind of, kind of, sí. Yo, en verdad que yo empecé señorita Yandy no con intención de vivir. No, eso fue, era como que un outlet para mí, era un canal para yo divertirme y hacer de mis monerías que yo no hacía en el canal de Miss Yandy porque yo siempre tenía que estar como que bien perfecto o algo así, you know. y empecé ese canal para como que compartirle esta parte de mí que supera el carete, que hablo español, me encanta la comida criolla, me cría en Puerto Rico y sin intención de nada, o sea, sin intención de nada y cuando ese canal empezó a fluir ahí fue que yo dije wow, hay que sumbarle a ese canal y por eso estoy aquí. ¿Verdad?